Luego de un año al frente del comando del batallón Santander, el teniente coronel Nilsson Mata Javela entrega el puesto, desde el que según el oficial, se presentaron importantes resultados para la jurisdicción. El balance durante este año de gestión es un balance muy positivo, donde se ha mantenido el pie de fuerza de la unidad en toda la provincia de Ocaña. Estamos hablando de nuestros 10 municipios, 2 municipios del sur del Cesar, 8 municipios del norte de Santander, a Carit, Teorama, San Calixto, donde se ha mantenido la presencia de las unidades militares en este sector. El oficial destacó las acciones mediante las cuales se logró afectar las redes del narcotráfico y las finanzas de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región. Se dieron golpes muy importantes, se han destruido dos laboratorios para el procesamiento de pasta de cloridato de cocaína, laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, se ha mantenido en cero el secuestro de nuestra jurisdicción, liberaciones tan importantes como el hijo del doctor Gandur, que se presentó en julio del año pasado, además de otras actuaciones donde el batallón ha tenido gran prevalencia. La jurisdicción del batallón Santander es considerada como una de las prioritarias para el gobierno nacional por la importancia estratégica para los grupos armados ilegales.